¿Qué antigua ciudad romana se conservó, al igual que Pompeya, enterrada en las cenizas? Corinto, Herculano, Epidauro. Herculano, desapareció en el olvido, bajo una capa de 25 metros de ceniza por más de un milenio, por la erupción del volcán Vesubio del 24 de octubre del año 79. La ciudad fue descubierta en 1738 en la localidad de Resina. En la mitología griega, ¿quién acabó arrojándose a las aguas, luego de que Némesis lo castigara? Narciso, Aquiles, Heracles. Narciso. Fue a raíz de que la ninfa Eco, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz, porque Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor. Némesis vengaba a los amantes infelices o desgraciados por el perjurio o la infidelidad de su enamorado. ¿En qué país, Martín Lutero, comenzó el movimiento religioso cristiano en el siglo XVI? España. Alemania. Inglaterra. Alemania. En 1517, Martín Lutero, un monje alemán, publicó sus 95 tesis, que criticaban la venta de indulgencias y otros abusos eclesiásticos. Las clavó a la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo que simbolizó el inicio de la Reforma. ¿Qué hueso forma el pómulo de la cara y parte de la órbita del ojo? Sigomático. Patela. Esfenoides. Sigomático. Es un hueso par, corto y compacto, cuadrilátero y de forma irregular. No solo contribuye a la apariencia estética de la cara, sino que también juega un papel vital en la protección de los ojos y la inserción muscular para la expresión facial. ¿Qué estudia, particularmente, la espeleología? Cavernas. Lagunas. Montañas. Cavernas. Es el estudio científico que, apoyado en la geología, analiza el desarrollo, evolución y formaciones geológicas de las cavidades naturales. En ellas se investigan, cartografían y catalogan todo tipo de descubrimientos en cavernas. ¿Con qué apodo se conoció a Juana I de Castilla, la hija de los reyes católicos? La reina rebelde. La gran dama. Juana la Loca. Juana la Loca. Fue apodada así, por una supuesta enfermedad mental alegada por su padre, el rey Fernando II de Aragón y más tarde, por su hijo Carlos I de España, para apartarla del trono y mantenerla encerrada en tordesillas de por vida. ¿Qué explorador español fundó la ciudad de Santiago de Chile, el 12 de febrero de 1541? Pedro de Mendoza. Pedro de Valdivia. Pedro de Alvarado. Pedro de Valdivia. Tras participar en diversas campañas militares en Europa, viajó a América, donde formó parte de las huestes del gobernador de Perú, Francisco Pizarro. Con el título de teniente gobernador otorgado por Pizarro, lideró la conquista de Chile a partir de 1540. ¿Qué material se utiliza para crear las figuras del Museo Madame Tussaud? Madera. Cera. Mármol. La primera sede del Museo Madame Tussaud se inauguró en Londres en 1835 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una atracción global con numerosas sedes en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Tokio y Ámsterdam, entre otras. ¿Qué dios egipcio era representado como un hombre con cabeza de ibis? Zed. Anubis. Thoth. Thoth. La consagración de Liri Zatoth, responde a la creencia egipcia de que esta ave era capaz de poder observar con claridad debajo del agua, cualidad denominada como percepción correcta. Es un dios con numerosos atributos, relacionados siempre con las artes y la sabiduría. ¿Qué ciudad fue escogida por la reina Victoria del Reino Unido para ser la capital de Canadá? OTAGUA. MONTREAL. TORONTO. OTAGUA. Por ser un territorio neutral a la vista de las comunidades de habla inglesa y francesa. Asimismo, tiene una distancia importante con la frontera de los Estados Unidos, que en ese entonces pensaba en invadir las colonias británicas al norte. Es momento de suscribirse y activar la campanita, para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. ¿Qué representan las nueve franjas de la bandera de Uruguay? Ríos principales. Presidentes históricos. Departamentos originales. Departamentos originales. La primera división en departamentos ocurrió el 27 de enero de 1816. Originalmente eran solo seis, pero el 3 de febrero de ese año se añadieron Cerro Largo y Paisandú. Y el 27 de agosto de 1828 se le sumó Durazno. El número actual es 19. ¿Cuál es la raza del gato que vemos en la foto? Oriental. Esfinge. Mau egipcio. Oriental. Es una raza de gato originaria de Tailandia. Son extremadamente sensibles y se sienten heridos si no se les presta atención, pero devolverá con creces y devoción el afecto de su amo. Pueden tener pelaje corto o largo y son famosos por su lealtad inquebrantable. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una selva? Selva de Borneo. Selva negra. Selva del Napo. Es un macizo montañoso con una gran densidad forestal, ubicado al suroeste de Alemania. Su nombre puede provenir de los densos bosques de abetos de la zona, que dan al paisaje una apariencia oscura. En química, ¿qué enlace se forma por la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas? Metálicos. Covalentes. Iónicos. Se forma entre átomos con una gran diferencia en la electronegatividad, donde un átomo, generalmente de un metal, cede uno o más electrones a otro átomo, generalmente de un no metal, que los acepta. Instrumento de percusión, originario de África. Balalaika. Yembe. Busuki. Yembe. Se originó en el antiguo Imperio Mandinga. Desde aquí migró posteriormente a Senegal, Costa de Marfil y Burkina Faso. Fue llevado por los Numu, que eran, y todavía son, herreros profesionales considerados guardianes de ciertos poderes. Las aguas del Mar Negro y del Mar Egeo se unen a través del Mar Báltico, Mar Caspio, Mar de Mármara. Mar de Mármara. Es un mar interior que separa la parte asiática de Turquía de la parte europea, a través del Bósforo y los Dardanelos. Tiene unos 200 kilómetros de longitud y 75 kilómetros de anchura, con profundidad media de 494 metros. ¿Quién impulsó y difundió, al igual que Bob Marley, el reggae por todo el mundo? Peter Tash, Falco, George Michael. Peter Tash. Su firmeza en la lucha contra el sistema, su rechazo a la utilización bélica de las armas nucleares, la defensa de los derechos humanos y el rechazo público al apartheid, fueron temas fundamentales de la vida y la carrera musical de Peter Tash. ¿Qué plantas son resistentes a la sequía? Nenúfares. Suculentas. Helechos. Suculentas. Se debe a que las hojas, tallos y raíces se han vuelto más carnosos, debido al desarrollo de tejido de almacenamiento de agua. La adaptación de las suculentas les permite colonizar entornos áridos, o en los que la captación de agua es limitada. ¿Cuál es un libro de cuentos, escrito por Jorge Luis Borges? Ficciones. El Hacedor. Siete noches. Ficciones. Es una de las más esenciales e inolvidables obras de Borges. En ella se resumen los intereses intelectuales más queridos del autor. En todas las historias de este libro, el tiempo es, de un modo u otro, un personaje central. También lo es la literatura y los libros. ¿Quién recibió el Premio Nobel de Física en 1921? Dmitry Mendeleev. Albert Einstein. Louis Pasteur. Albert Einstein. No fue por su mayor descubrimiento, la teoría general de la relatividad, sino por uno menos conocido, el efecto fotoeléctrico, cuya explicación solamente pudo ser elaborada, cuando la teoría cuántica estuvo más avanzada. Les recordamos la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para estar al tanto de todas las actualizaciones y nuevos videos que compartiremos en el futuro. No se pierdan ni un solo momento de diversión y aprendizaje. Gracias de nuevo por su continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video.